de la Comisión de Relaciones Exteriores Queremos saludar a esta hora de la mañana al diputado por la región de Ariqui Parinacota y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Blado Mirosivich. ¿Cómo está diputado? Muy buenos días. Hola Patricio, buenos días. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Antes de entrar a los temas de la comisión que preside, diputado si le parece, queríamos partir por un debate en el que usted ha tenido mucho interés público que es el de la eutanasia y quería partir por algo que no por episodico deja de ser muy grave que son las amenazas de muerte que usted recibió de parte de él y lo cito textual, aquí estoy muy de acuerdo con su cita autodenominado Pastor Soto porque nadie sabe que él lungió como tal, pero sin bajarle el perfil a esto porque es muy grave que se amenace de muerte a alguien, lo que usted señalaba en el trasfondo es que estos tipos de debates en otros países han llegado a ser bastante violentos ¿no? Y por lo tanto es importante tener esa prevención en Chile. Partamos por ahí. Sí, claro. Bueno, tuvimos un episodio esta semana el día lunes con este autodenominado Pastor que con una Biblia en mano él hace una serie de afirmaciones, ¿no? respecto de mi muerte que en el fondo a propósito de promover la ley de eutanasia recibiría esa paga, ¿no? Bueno, la verdad es que creo que efectivamente este señor tiene varias, varios ataques, amenazas contra parlamentarios y en este caso creo que cuando ya se trata de una amenaza de muerte propiamente tal, hay que ponerle paralé. Hay que ponerle un paralé porque los debates de las leyes de eutanasia en el mundo han sido en general bien complejos porque algo despierta en cierto fanatismo religioso que quiere tomar una cierta justicia divina por su por su por justicia propia, ¿no? y de hecho hay casos yo ponía ayer el caso de la ministra de salud una diputada liberal holandesa que que fue asesinada a propósito de esto justamente entonces creo que creo que por la experiencia que se ha visto en el mundo cuando se discuten leyes de eutanasia cuando hay amenazas de muerte de sectores fanáticos religiosos intolerantes tenemos que ponerle un paralé porque no nosotros tenemos que legislar con tranquilidad respecto a un tema sensible como este no presionados y amenazados por sectores que son extremistas en estos temas ¿no? Sí uno debería deducir que es difícil legislar sobre estas cosas diputados a contracorriente del sentido común de las sociedades ¿no? o sea quiero decir que si la gran mayoría de la sociedad chilena estuviera en contra de la eutanasia sería muy difícil plantear un debate legislativo ¿no? pero da la impresión que en Chile no es el caso que ha habido una evolución en el último tiempo en el que aparentemente la mayoría de la población entiende que legislar sobre esta materia es necesario y ahí quería preguntarle cómo lo ve ¿no? cómo ve esa relación entre cómo ha ido evolucionando la sociedad las evidencias que hay a ese respecto y el modo en que eso dialoga con el con el tipo de trámite legislativo que se hace sobre esta materia sí efectivamente cuando nosotros presentamos el proyecto no teníamos tanta claridad de cómo iba a reaccionar la sociedad chilena pensábamos intuíamos que podíamos que podíamos estar frente a un proyecto contracultural en ese momento Chile era uno de los países más conservadores de América Latina eso ha ido cambiando radicalmente y yo creo que en el último en la última década y por lo tanto bueno este proyecto goza una gran mayoría social en Chile porque esto es un debate que todas las familias han tenido han discutido y entre un 70 80% de aprobación tiene el proyecto en distintas encuestas por lo tanto hay espacio o sea más que hay espacio lo voy a decir de otra manera Patricio yo creo que la sociedad chilena ya sanjó este debate hace rato o sea la sociedad chilena ya esta conversación la tuvo serenamente en sus casas con sus familiares y yo creo que ya el tema está socialmente súper zanjado no hay una gran discusión no hay una gran discusión realmente o sea el porcentaje de gente que se opone es un porcentaje menor legítimo por supuesto pero como esto se trata de una ley voluntaria por supuesto no hay nada no hay ningún derecho que se esté vulnerando de esa minoría ¿no? es al revés más bien hay una hoy día creo yo que con la legislación actual se vulnera el derecho que tiene cualquier ser humano de decidir en situaciones extremas de sufrimiento extremo de una enfermedad dolorosa o una enfermedad terminal de poder decidir cuándo partir o tener una muerte digna hoy día estamos vulnerando ese derecho entonces creo que llegó el momento llegó el momento no hay más tiempo a los senadores no hay más tiempo ya este proyecto ha esperado mucho mucho en el congreso y llegó el minuto de votar discutirlo y votarlo porque la sociedad chilena está preparada hace rato solo como un dato referencial diputado porque con tantas noticias yo entiendo que las personas se puedan ir como olvidando cosas si estamos discutiendo esto ahora es porque en la última cuenta pública el presidente anunció acelerar la tramitación de esta ley por eso es que estamos en un nuevo momento legislativo ahora dicho lo dicho cuando usted dice diputado la sociedad ya zanjó este tema hay al menos dos factores que inciden primero las iglesias yo sé que tienen menos incidencia que la que tenían hace 30 40 años atrás pero en general están en contra han hablado comunidades evangélicas han hablado el arzobispo y por el otro lado un sector del parlamento que es muy conservador y a veces muy agresivo fíjese que justo antes de entrevistarlo hablábamos con la diputada Elia Molina sobre otro debate que es profundo y que es interesante que es el de los tratamientos hormonales a los menores de 14 años y ella señalaba como a veces en nombre de la supuesta defensa de los niños se pueden colar por debajo pulsiones de carácter transfóbico aquí no cabe duda que va a surgir el argumento de la defensa de la vida y se va a tratar de instalar ese clivaje o sea ustedes los que están a favor de la butanasia estarían en contra de la vida en cambio nosotros estamos a favor de la vida ¿cómo vislumbra ese escenario? porque va a ser un escenario concreto más allá de los de los señalamientos que usted hacía respecto al cambio de sentido común en el seno de la sociedad sí bueno hoy titulado un medio de comunicación un titular que me pareció gracioso pero cierto decía el paradójico caso del pastor que en defensa de la vida amenaza de muerte o sea estamos hablando de ese tipo de incongruencia porque claro aquí y aquí vamos a tener un debate filosófico que es bien interesante porque porque claro en la constitución está garantizado el derecho a la vida ¿no es cierto? entendida esta como la integridad física que nadie puede dañar su integridad física y eso está bien pero eso es un derecho no es un deber no existe el deber a la vida no podemos obligar a un paciente a sufrir hasta el último minuto hasta la muerte natural no hay ninguna justificación en un estado laico no hay una justificación en la cual la sociedad vaya a tener interés en obligar a ese paciente a sufrir hasta la muerte natural no la argumentación de la muerte natural es una argumentación legítima que yo respeto profundamente que tiene una inspiración religiosa de distintas denominaciones y está muy bien no de todas pero de algunas denominaciones y está muy bien otra cosa y eso está muy bien para aquellas personas que profecen esa religión y que puesto en una situación de sufrimiento extremo optarán voluntariamente por llegar hasta el final de la vida a través de la muerte natural pero otra cosa es imprimirle a la ley a la coerción del estado al monopolio del uso de la fuerza que tiene el estado que todos le hemos entregado en el pacto social otra cosa es entregarle ese poder al estado a través de una ley para que obligue a una creencia determinada eso no tiene justificación en un estado laico entonces si alguien cree que la vida es un deber tendrá que creerlo para sí pero no podrá creer y confundirlo con una ley que es general para todos ese es mi punto de fondo entonces yo creo que y esto va más allá incluso de la popularidad Patricio que pueda tener una ley u otra porque alguien podría decir bueno pero es que imaginemos que no fuera tan mayoritario el apoyo a la eutanasia aún así debemos legislar porque si hay un paciente que lo está pidiendo nosotros estamos vulnerando el derecho de ese paciente y de hecho la experiencia internacional Patricio muestra una cosa muy interesante mire lo que pasó en Ecuador en Colombia en Canadá ahora hace poco en Perú respecto de casos puntuales que las cortes constitucionales como los congresos los parlamentos no legislaban entonces la corte constitucional presentaba un caso específico dice efectivamente este paciente tiene derecho a morir con dignidad la sociedad no tiene un interés legítimo obligarlo a lo contrario no hay justificación para obligarlo a lo contrario y entonces le reconoce un derecho la corte constitucional entonces y no tiene nada que ver con las mayorías sociales o no porque es un derecho fundamental que es independiente de una mayoría social una mayoría social podrá estar en contra de algo pero mi derecho es mi derecho sí para ir cerrando esta parte de la entrevista diputados dos preguntas en uno así podemos ir condensando la primera le comento cómo lo vea más allá de que esta legislación parece imprescindible también a la hora de los tratamientos de personas que están en el tramo final de la vida hay una situación de ambigüedad ¿no? de repente son los propios familiares que ante la falta de la posibilidad de decidir de alguien deciden no prolongar un tratamiento que alarga la vida sin que aquello tenga mucho sentido ¿no? preguntarle sobre esto porque igual estos dilemas en el mundo de la medicina existen pero además yendo ya al proyecto de ley directamente y también como una forma de entender las diferencias conceptuales para quienes no están familiarizados con este tema la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido que son los dos asuntos que trata el proyecto de ley ¿no? sí a ver hoy día actualmente efectivamente son las familias las que pueden en una situación extrema médica extrema las que pueden decidir no prolongar la vida artificialmente ¿no cierto? esa es la práctica médica aceptada y eso está muy bien cuando se trata de no prolongar la vida artificialmente es decir de todas maneras se produce la muerte por muerte natural ¿no? y en ese caso las familias participan en el caso de la ley de eutanasia que es producir directamente la muerte por voluntad del paciente las familias no pueden participar de la decisión o sea las familias no pueden reemplazar la conciencia del paciente al minuto de solicitar la eutanasia entonces ahí es distinto en este caso de hecho el médico tiene que cerciorarse que no haya presión externa en ningún caso y ni mucho menos el médico le puede preguntar a las familias si están de acuerdo o no para practicar una eutanasia porque eso se puede prestar para abusos por lo tanto esto tiene que ser una voluntad explícita del paciente y de nadie más ahora la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido y ahí podemos comparar quizás las tres etapas una cosa es no prolongar artificialmente la muerte que eso ya está actualmente en la legislación y en la práctica médica otra cosa es que el paciente quiera expresamente y voluntariamente que se le practique la muerte que se le asista se llama asistencia médica para morir y en ese caso el médico y el equipo médico participa directamente generalmente a través de una inyección letal la ley habla de un procedimiento que produzca el menos sufrimiento posible al paciente y las inyecciones letales cuando están sedados es el caso ¿no es cierto? bueno pero la diferencia con el suicidio asistido que está también en la ley es básicamente que el médico participa indirectamente no es el médico el que proporciona el médico receta pero no proporciona materialmente esa sustancia letal digamos el propio paciente el que el auto ingiere entonces es un suicidio médicamente asistido es una diferencia que tiene tiene su implicancia en la objeción de conciencia o sea el médico dice muchos médicos dicen mire yo podría no estar de acuerdo con la eutanasia de practicar la eutanasia aunque en Chile las encuestas de médicos muestran que si hay una mayoría disponible a hacerlo pero imaginemos el que no puede decir mire yo no estoy de acuerdo con practicar materialmente la eutanasia pero si con recetar y asistir para que el paciente se lo auto ingiera es sutil pero importante estamos conversando esta hora de la mañana con el diputado hablado Mirosevic nos dimos un tiempito para explicar esto creo que es un debate súper importante y creo que es súper bueno además que los medios de comunicación acompañemos el debate legislativo para que se clarifique y no se empañe pero dicho lo dicho en los minutos siguientes diputado le quería preguntar por algunos asuntos propios de las relaciones exteriores y le quería preguntar en su doble condición de presidente de la comisión y también de dirigente político del oficialismo las relaciones dentro del oficialismo no están buenas nosotros más temprano escuchábamos no solamente las discrepancias que hay sino los tonos que están bastante agresivos que parecen más propios diputados de una reunión a puerta cerrada que de puntos de prensa y uno augura que habiendo sido en el pasado reciente la política exterior un asunto de diferencias al interior del oficialismo que las elecciones en Venezuela que van a ser en menos de tres semanas van a ser un nuevo factor de tensión ¿cómo vislumbra usted este escenario? ¿qué es lo que espera no solamente del gobierno sino de las fuerzas políticas que acompañan al gobierno en relación con este tema? Bueno el gobierno ha sido bien observador respecto del devenir de esa elección no está tan claro qué vaya a pasar hasta el minuto al menos sabemos que la oposición ha participado decididamente en la elección y eso es un buen antecedente porque si bien hubo candidatos inhabilitados en este caso la candidata que ganó la primaria mayoritaria de la oposición que ganó con hartos votos me refiero a María Corina Collado ella fue inhabilitada por el consejo electoral pero sin embargo entregó su apoyo a otro candidato y no hizo por lo tanto una no retiró a parte de la oposición de la elección entonces la oposición está activamente involucrada en la campaña y en la elección y eso bueno habla de que eso habla de que de que se entiende entonces como un proceso legítimo y eso es una buena noticia porque además hay seria esperanza en la oposición de ganar la elección por lo menos las encuestas muestran eso ya desde digamos muestran a un Nicolás Maduro muy debilitado entonces yo diría que el gobierno de Chile está ahí observante pero hasta el minuto oficialismo y oposición están embarcados en la elección al menos diputado hasta el día de hoy usted no deslegitima el proceso no lo ha hecho la propia oposición ahora sí que uno podría cuestionarse naturalmente qué pasó con la inhabilidad de la candidata que tenía más probabilidad de ganarle el oficialismo o sea eso sí que es una cuestión llamativa irrepudiable pero a la propia oposición eso no ha sido no ha significado entonces un tiranel del proceso en su conjunto entonces yo diría hay que esperar hay que esperar a ver qué sucede sí y respecto al oficialismo habrá alguna manera de cautelar que los tonos no no suban públicamente como ha ocurrido a propósito de otras controversias sabemos que el tema de Venezuela despierta pasiones y diferencias abiertas sí yo diría que aquí claro hay un partido de la coalición que está en una posición de solidaridad con el régimen el resto la verdad todos y de hace tiempo estamos en una posición muy crítica y Chile ha sido un país que ha tenido una denuncia activa de la de la ausencia de la democracia en en Venezuela por lo tanto yo creo que esa política que la fijó el presidente y que la mayoría de los partidos la apoyamos con decisión se va a mantener se va a mantener y claro efectivamente el tono siempre hay que cuidarlo pero pero yo creo que en esto Chile se va a plegar se va a plegar bueno la posición que hemos tenido siempre no 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 pero yo creo que en eso es la política de Estado chilena y también la política del presidente el presidente fuera de la del marco que es una política de Estado de Defensa de Derechos Humanos de Democracia Estado de Derecho en fin de multilateralismo el presidente le ha puesto un acento doble yo creo respecto a administración anteriores un acento doble a estos valores en los foros internacionales en fin eso va a continuar eso va a continuar y dentro del oficialismo bueno creo que hay que calmar hay que calmar un poco las pasiones esto no le hace bien a nadie menos al oficialismo entonces hay que calmar las pasiones tendremos diferencias en algunos temas hay que administrarlas y discutirlas como tú decías a puertas cerradas algunas de ellas no es que haya que vetar el debate pero pero las pasiones hay que bajarla un poco en las declaraciones públicas sí pues bueno esto esto para los medios de comunicación es comidillo pero para el adecuado funcionamiento de las coaliciones no lo es evidentemente bueno vamos a ver lo que va a pasar con la elección en Venezuela en general en un momento en que la política latinoamericana está en una situación muy intensa solo para finalizar diputado el episodio con el presidente Petro y a propósito del mismo partido comunista por un lado la reacción del gobierno por otro lado la misma acción del presidente Petro que da cuenta entre otras cosas de que la situación del alcalde tiene repercusión internacional pero adicionalmente ayer aquí en el mismo estudio porque uno de nuestros panelistas es Juan Andrés Lagos él señalaba que advertía un poco de prepotencia en la manera en que el gobierno había reaccionado frente a los dichos del presidente Petro ¿qué decir sobre esto? Bueno, yo creo que cualquier gobierno hubiese reaccionado más o menos de la misma manera o sea aquí hay un presidente de la república que en este caso es jefe de estado que representa por lo tanto al estado de Chile en su política exterior y entonces cuando hay una crítica un ataque de parte de un presidente de otro estado hacia uno de los poderes del estado chileno como el poder judicial naturalmente que la reacción tenía que venir digamos no creo que no me imagino que incluso el propio presidente Petro se sorprenda con la reacción cuando hace lo que hace y hace esas afirmaciones es natural es lógico que la respuesta del otro estado tiene que ser bueno usted respete la autonomía del poder judicial y entonces una nota de protesta es lo que corresponde en términos diplomáticos no sinceramente creo que estuvo bien estuvo bien el estado chileno en este caso el presidente de la república a través de la cancillería no hay otro comportamiento posible sinceramente entonces no le asigno ningún tipo de prepotencia a un comportamiento que incluso yo estoy seguro el presidente Petro dijo lo que dijo sabiendo las repercusiones que estoy a traer no hay otro camino digamos si porque uno uno sabe uno sabe diputado que los dirigentes experimentados saben precisamente lo que va a pasar cuando hacen lo que hacen así que naturalmente no hay otra manera claro diputado hablado miroseviche como siempre muchas gracias por su gentileza con nosotros pero lo que más importa con nuestros auditores y televidentes bien muchas gracias a ustedes un abrazo ahí estaba hablado miroseviche diputado por Arica y Parinacota presidente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara le preguntamos por dos asuntos importantes que tienen que ver con nuestro barrio hay la intervención del presidente Petro en favor del alcalde Jaue y la elección que recordemos es el próximo domingo 28 de julio en Venezuela y por supuesto también el debate sobre la ley de eutanasia y para quienes preguntan como por ejemplo Katia Padilla desde Viña del Mar si estamos o no en directo estamos absolutamente en directo son las 8 con 33 estamos en Chile es miércoles y estamos tan en directo que a la vuelta del panel vamos a conversar sobre los asuntos que han ocurrido en las últimas horas en el que es nuestro espacio habitual de debate y de diálogo vamos y volvemos la clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en internet como agregarle valor a tus contenidos en redes sociales sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales